Saludos a todos, muy buenas tardes y bienvenidos a esta videoconferencia del Escogido Baseball Club con nosotros Eric Abreu, el Pitching Coach del Equipo Escarlata. Y vamos a comenzar la ronda de preguntas con David Hernández del Bloque Pío Deportes. Saludos Melvin, saludos a todo el panel, saludos Eric. Eric, háblanos un poquito del trabajo que has venido realizando en los últimos días con los muchachos, con los lanzadores de los leones del escogido, principalmente con los más jóvenes. Generalmente gracias por tenerme. Ha sido un trabajo antes que nada de conectar con ellos, que se sientan cómodos hablando conmigo. Luego de eso ha sido un proceso de reconocer sus fortalezas, sus debilidades, para entonces acercarme a ellos y hacerles las debidas sugerencias para que, para las cositas que yo entiendo que podemos mejorar, que yo entiendo que le van a ayudar a ellos a competir a un mejor nivel. Vamos ahora con Adam Soriano, de Mezcla Deportiva y Panel Deportivo. Vamos con Adam Soriano, de Mezcla Deportiva y Panel Deportivo. Saludos Eric, primeramente bienvenido al escogido. ¿Cómo ha sido el plan de trabajo con los muchachos, sobre todo en esta era COVID-19, para evitar aglomeraciones, sustanamientos, por el tema del distanciamiento social? Muchas gracias, muchas gracias por tu pregunta, muy buena pregunta. Ha sido un trabajo, ha sido un proceso que comenzó mucho antes de nuestra primera práctica. Comenzó mucho antes de que yo conociera a algunos de ellos en persona, porque empezamos desde, desde un mes, dos meses antes, a empezar a orientarlos a ellos, cómo iba a funcionar todo, las debidas medidas de precaución, el protocolo que debíamos cumplir. Y encima de eso, entender la rapidez con la que teníamos que ponernos en forma de juego, luego de que sabemos que la mayoría estuvieron inactivos durante esta temporada. Ha sido un proceso un poquito atropellado, pero dentro de todo eso, yo creo que hemos llevado el protocolo muy bien para mantenernos en salud y lejos, alejados del virus. Tiene la palabra Rafael Padilla, de Prensa y Deportes. Saludo, Eric. Me gustaría saber, ya que menciona algunas dificultades, ¿cuáles han sido las mayores dificultades, vamos a decir, ya a nivel de, con los pitchers? ¿Verdad? Con sus mecánicas, con las millas, ¿cuáles lanzadores han tenido que trabajar más? Yo me siento, yo me siento privilegiado, yo me siento agraciado, porque los muchachos, al parecer, entendieron el mensaje de lo especial que era este año. Y la mayoría, por no decir todo, llegaron en forma para enfrentar a bateadores casi desde el primer día. Eso ha sido algo que en realidad ha simplificado bastante nuestro trabajo en el staff de pitcheo. Pero, algunos de ellos, algunos ajustecitos en lo que tiene que ver con su delivery, en la forma en que han usado su pitcheo en el pasado, y más que nada, eso han sido los ajustes. Pero, en cuanto a condición física, ellos demostraron una profesionalidad muy grande y vinieron en muy buena forma todos. Recuerden que pueden hacer sus preguntas o solicitar sus turnos, mejor dicho, a través del chat de esta videoconferencia. Erika, aprovecho la oportunidad para preguntarte sobre el pitcheo abridor de los Leones del Escogido. ¿Cómo lucen los abridores en estos entrenamientos? Más adelante vamos a tener a David Kovia, a Kaini Romero, para que nos hables también un poquito de la profundidad que prometen tener los Leones del Escogido en ese sentido. Un área, un área, el pitcheo abridor es un área en la cual nos sentimos muy, nos sentimos cómodos. Tenemos una combinación excelente de pitcheo con experiencia y brazos jóvenes de mucho talento. Nos podemos, contamos con personas de mucha experiencia, como Josh Lowey, Casey Hartman, David Kovia, Ennis Romero, el cual ya está casi en punto de enfrentar competencia. Pero también tenemos brazos jóvenes como Dengis Reyes, Víctor Santos, David Paulino. Son muchachos que ya han tenido, algunos de ellos, cierta experiencia en Grandes Ligas y se encuentran en óptimas condiciones para crear ese balance en la rotación. Tenemos una profundidad muy buena a mi entender. Otra pregunta, David Hernández, de Pío Deportes. Eric, me gustaría que me hables sobre la labor de Diego Cordero, Henry Henry, ya mencionabas el caso de Dengi. Háblanos de cómo has visto su progreso en estos días de entrenamiento. Diego Cordero, agradable sorpresa al igual que Henry Henry. Diego Cordero es un lanzador zurdo que ha mostrado en las veces que hemos tenido enfrentando live BP o bateadores, bastante dominio de las situaciones, bastante dominio de sus picheos, de su comando de sus picheos. Henry Henry, un pitcher súper atlético, con picheos muy buenos. Estamos trabajando en la consistencia de su delivery para que pueda repetir la calidad de su picheo más consistentemente. Han sido sorpresas agradables esos dos muchachos, al igual que muchos otros. Pichers que el escogido firmó de la agencia libre, Eric, como José Vélez. Ya tú mencionabas a Paulino, Francisco Pérez, entre otros. ¿Están impresionados ellos, que han presentado ellos en estos entrenamientos que tú puedas decir que pueden ayudar al equipo? Totalmente, totalmente. Nos sentimos agraciados con la firma de Francisco Pérez. Nos sentimos, entendemos que han sido unos diamantes que hemos encontrado. José Vélez también, un zurdo que, bien, bien engañoso, deceptivo, con muy buen comando y manejo de las situaciones. Otra pregunta por parte de Rafael Padilla, de Prensa y Deportes. Sí, Eric, por casualidad, ¿hay algunos otros lanzadores que se están especulando que no han sido mencionados a los leones del escogido? Bueno, la información que manejo es que hemos tenido acercamiento, o mejor aún, ellos han tenido acercamiento con nosotros. Han sonado el nombre de Pedro Stroop, ha sonado el nombre de Jimmy Cordero, incluso Fernando Rodney por ahí se encuentra también. Son lanzadores que nosotros nos vamos... Yo me siento agraciado de contar con el interés de ellos, de formar parte de nuestro staff. Tiene la palabra ahora Isaac Herrera. Saludos, buenas tardes a todos los colegas. Saludos, Eric. Una pregunta, ¿qué hay de Francisco Liriano? ¿Cómo se ha visto en la práctica? ¿Qué le ves a él? Cuéntanos, por favor. Francisco Liriano, lo que tengo entendido es que se encuentra trabajando en este momento, poniéndose en forma. Todavía él no está con nosotros, no está presente con nosotros, pero se ha mantenido en contacto con la gerencia y preparándose y con mucho interés de formar parte en esta temporada. Vamos a dar las gracias a Eric Cabreau, el instructor de lanzadores del equipo Los Leones del Escogido. Eric, gracias por tu tiempo. Feliz resto del día. En breve vamos a tener aquí a Olmo Rosario con nosotros. Gracias, Eric. Gracias a ustedes. Bien, con nosotros Olmo Rosario, jardinero de Los Leones del Escogido. Y la primera pregunta para Olmo es de Adam Soriano. Saludos, Olmo. Bienvenido a Los Leones del Escogido. Quiero preguntarte, porque ya tienes experiencia en Venezuela y en México. Así que comparando esas dos ligas donde tú has jugado y que estás de regreso en la Liga Dominicana, donde prácticamente no has tenido turnos, por así decirlo, cuéntame cómo has visto el nivel de esta liga dentro del seguimiento que le has dado en comparación a las ligas de Venezuela y de México respectivamente. Bueno, primeramente, buenas tardes. Gracias por tenerme. Soy de las personas que digo que beibol es beibol donde quiera, donde quiera que se juegue beibol. Si se tira por arriba, se puede batear, ¿no? Pero el nivel de aquí, tú sabes que el nivel de aquí es un poquito más fuerte que el de México, que el de Venezuela. Todavía no he jugado aquí, pero sí tengo varios amigos, varios compañeros que han jugado aquí. Siempre me han dicho que la liga es fuerte. Entonces, sí, tiene más nivel la liga. Aimee Rivas tiene la palabra ahora de la vida a beibol. ¿Y Aimee? Hola, Olmo, ¿cómo estás? Aimee, por aquí. Sabemos que, como dijo anteriormente, nuestros compañeros no has participado aquí, pero ¿qué cosas entonces vienes tú a ponerle de ingrediente al conjunto de los leones diferente, de las cosas que tú has aprendido? Como todos sabemos, nunca ha participado toda tu vida, mayormente has jugado en México, en Venezuela, con esos grandes números a nivel de 300. Pero ahora con los leones, ¿qué vas a hacer de diferente para demostrar esa calidad que tiene Olmo Rosario y que esa adquisición que hizo José sea válida? Hola, buena tarde. Mira, creo que lo que vengo a aportar al equipo es la experiencia mía, tratar de ayudar a los muchachos. Tú sabes que tú eres un equipo donde hay mucha juventud, donde hay muchos muchachos que son jóvenes. Y creo que, a pesar de que tal vez no lo hagan el terreno, siempre voy a estar para no llamarlo novato, para los muchachos más jóvenes. Siempre estoy, yo soy así, siempre estoy encima de ellos. Mira, creo que si tú haces esto, te vas mejor. Creo que tú sabes que esas son unas de las partes que vengo a aportar al equipo. Lo del terreno, tú sabes que uno no controla, que uno nada más controla tratar de darle a la bola y para donde salga. Creo que con la experiencia que tengo, aporta mi experiencia y tratar de que me vaya bien, primeramente. Y la experiencia es sobre todo tratar de aportar. Rafael Padilla, de Prensa y Deportes. Sí, buenas. Olmo, piensas que podrás ser titular en los Leones del Escogido. ¿Cuáles son tus expectativas, verdad? ¿Y cómo te ha recibido el equipo? Bueno, primeramente tú sabes que cuando tú vas a regular, tú te tienes que ganar eso. Tú sabes que uno no viene de por allá, con los números que yo tengo, tú tienes que ganártelo. Y la expectativa, tú sabes que cuando me den el chance o cuando sea que me den el chance, tratar de aprovechar al máximo la oportunidad. Tú sabes que la oportunidad cuando te la dan, tienes que aprovecharla. No tengo, todavía no tengo en la mente que si voy a ser titular, eso es lo que quiero, pero tú sabes que uno no controla eso. David Hernández, de Pío Deportes, tiene la palabra. Olmo, ¿qué de especial tendrá esta temporada para ti? Bueno, especial, mucha especialidad tiene en mi carrera, porque nunca he jugado aquí en Santo Domingo, en mi país nunca. Mi mamá tiene que no me ve jugando, casi mente que como 10, 12 años que no me ve jugando. Mi familia no me ve jugando. Sí, va a ser una experiencia inolvidable. Y sí, es muy especial para mí. Olmo, ¿tú puedes recordar todas las ligas por donde tú has pasado? ¿La Liga de México, Independiente, todas, para que le digas a la prensa? Sí, primeramente he jugado, cuando me firmó Tampa, que me dejó libre, fui a Nicaragua, luego de Nicaragua, fui a Italia, jugué dos años, luego fui a México y después a Venezuela. Adelante, David. Olmo, tu relación con los más veteranos. Hablabas de que estás dispuesto a servir a los más jóvenes, pero cuando llega un jugador así veterano, con tanta experiencia en otras ligas, ¿cómo es la relación con esos también experiencias? Tú sabes que los veteranos, más o menos, cuando llamo veterano, estoy hablando de William Castillo, Jumbo Díaz, Jimmy Paredes, son peloteros que no hemos encontrado en el camino. Jumbo y yo hicimos, hace muchos años hicimos estrellados juntos, luego nos encontramos en México, tenemos una buena relación con William Castillo, cuando yo estaba con San Francisco, nos encontramos en Arizona. He tenido buenas relaciones con ellos y soy, como te digo, una persona a veces no tiene la carrera que yo tengo, no porque batea ni porque es un jugador. A veces tú tienes que ser un jugador y también tienes que ser time. Yo soy de la persona que soy compañero, que me llevo bien con todos los jugadores y creo que yo encajé bien en este equipo porque me han tratado súper bien, me han tratado como que si ya yo tengo aquí en la liga, cinco o seis años, me hablan bien, me dicen, mira, esto es así, esto es así, esto es así. So, creo que he encajado bien y gracias a ello que me han tratado súper bien, todavía no tengo ninguna queja. Adelante, Isaac. Saludos, Olmo. Isaac Herrera te saluda. ¿Cómo te has sentido con el protocolo que han mostrado los leones del escogido aquí con el COVID-19 y con miras la temporada que entra y si te sientes seguro? Bueno, de seguridad sí, estamos seguros porque estamos presos. Y el que está preso está seguro porque no puede salir y no puede hacer nada. Mira, es un protocolo que yo a lo primero estaba diciendo, yo vine de mi casa de estar cerrado para venir aquí cerrado, pero si tú lo ves a la larga, es que te están protegiendo, están protegiendo a través de ti, tú tienes que ser responsable. Yo me protejo porque tengo mi familia, tengo mis hijos y cuando tú te proteges, lo protege a ellos. Entonces, como esto es una familia, el escogido están protegiendo a sus hijos y de la seguridad estamos súper seguros porque aquí el protocolo está bien de que no te dejan salir de ahí a ahí. Entonces, ¿qué más seguridad que esa? Olmo, ¿qué tal el dirigente Dave Yauza al frente de ustedes? Tú sabes que no lo conocía. Tengo estos días conociéndolo y me parece una persona bien, una persona de que se ve que le da oportunidad a la gente, se lleva bien con todos los muchachos en lo que he visto. No tengo muchas cosas de qué hablar. Para mí se ve bien. Pregunta para Juan Arturo Recio de ESPN. Adelante, Juan Arturo. Muy buenos días a todos. Olmo, un placer conversar contigo. Y la pregunta que tengo para realizarte es, ¿qué te hizo, qué te convenció de firmar con los Leones del Escogido tras ser un estelar en Venezuela? Y más, tomando en cuenta que esta temporada parece que será una temporada complicada con lo bien que se están reforzando todos los otros equipos. Bueno, primeramente, como lo estaba diciendo anterior, nunca he jugado aquí. Nunca, no me habían dado la oportunidad. Ahora que me lo están dando la oportunidad, una cosa de que, como decimos, ya yo no soy un niño. Ya yo estoy saliendo del béisbol. Y una experiencia que tú vas a jugar en tu país, que vas a tener el privilegio de que la familia tuya te vea, es una cosa que no tiene precio. Entonces, esas fueron una de las razones que me hicieron firmar aquí. Bueno, si no tienen más preguntas, Olmo, muchísimas gracias por tu tiempo, feliz resto del día y buen provecho, porque sé que tienes hambre. Gracias. Gracias a todos por estar con nosotros. Feliz día. Gracias. 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 Gracias.